Hola, para hacer el disfraz de Max realmente es muy sencillo, yo escogí una playera que yo ya no usaba y le voy a estar poniendo con pintura Politec unas líneas para hacerlos un cuadrado. Ahora lo que yo quiero hacer es que me quede como un top, entonces lo que voy a hacer es recortar a la medida que ustedes quieran. Recortamos hasta donde queramos el largo de nuestra blusa y lo que yo voy a hacer es pintarle el cuello. Lo que tú puedes hacer es pintarle el cuello de rojo o ponerle una tela roja. Aquí lo que yo estoy haciendo es hacer, digamos como la portada de un cassette, que es el que trae Max cuando escucha su canción, que le traen recuerdos. Digamos que es eso, yo lo saqué de internet, entonces aquí lo que voy a hacer es estar coloreando. Yo de pura casualidad tenía un cassette, así que solo voy a estar pegando como lo que acabamos de hacer, es que no sé cómo explicarlo, pero solo lo vamos a pegar en nuestro cassette. Esta imagen te la voy a dejar aquí para que la puedas copiar si es que quieres utilizar la misma imagen que yo para hacer el diseño. Y algo así nos queda el cassette. Se ve muy bonito la verdad y los detalles es lo que cuenta, bueno lo que hace la diferencia. Para hacer donde se escuchan los cassettes, digamos de esa época, voy a utilizar una caja que yo encontré de té. Ahora lo que yo hice fue abrirle un espacio donde se viera nuestro cassette. Y con un acetato le voy a pegar ese acetato en la parte que le abrí para que se vea como cristalino. O como que tiene una tapa, digamos, lo voy a pegar de esta manera. Ya que tenemos la base, algo así nos debe de quedar. Ahora lo que yo voy a hacer es forrar toda esa caja y hacerle los detalles con foamy o con hojas de colores. Una vez que lo tengamos ya todo forrado nos va a quedar algo así. No te olvides de hacerle todos los detalles para que se vea más bonito. Ahora para la chamarra que usa MAC solo compré listón blanco y amarillo y se lo silvané porque no quería que se le quedara en la chamarra. Así que eso ya no lo grabé. Pero tú lo puedes coser bien y te va a quedar igual bonito. Y algo así me quedó la blusa. Espero que te haya gustado este tutorial. No olvides de suscribirte, compartirlo y darle like.